¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo aquí tengo más... Yo tengo 400 pesos. Aquí tengo 600 pesos. Yo tengo 450 pesos. Yo tengo lucas. Ya, juntémoslas todas. Ya. ¿Me puedes dar unas papas fritas y una bebida, por favor? Ya. Ahí está tu papas fritas. Gracias. Aquí está la Coca-Cola. Gracias. Porque si no, no le combinaríamos. Hay que sumar a la gente. Sí, tengo mucha hambre. ¡Uy! Está lloviendo. Corre, rápido. Dale, vamos rápido. Pa' que compartamos. Por si no, lo vamos a comer todos nosotros. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! 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 ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 Nuestro, vamos a comer! Pero no es por la vengura, pero es que se me agarró la lluvia y... Sí, pero compramos un papo de la lluvia para irnos, el plato. ¿No salí tu cara o no? ¿Toma más? ¿Toma más? ¡Ya! ¿Quieres? ¡Vamos! 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 Chicos ¿Dónde están sus otros compañeros? Están comiendo Acuérdense que teníamos una salida ¡Vayan a buscarlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!